El Día del Padre es un día más de consumismo provocado por la mercadotecnia que muestran los medios de comunicación, dijeron algunos padres de familia. ¿Por qué creaste esto? Porque todo se hace a base de que hay que comprar regalos, festejar, los otros terminan en borrachera por lo regular. Casi todo es comercial, es un consumismo completamente, porque en realidad estar y respetar a los padres siempre tiene que ser todos los días, no nada más un día especial. Todos somos producto de la mercadotecnia. El Día de la Madre es un día especial, pero no deja de ser comercial, no deja de ser de interés económico para el país y para todo el mundo. Claro que como mexicanos tenemos nuestros sentimientos y nos hemos guiado por raíces de las costumbres. Después de comparar ese día con el festejo de la madre, que socialmente es más aceptado por las familias, no faltó quien opinó que es justo el reconocimiento de la figura paterna. Tiene más peso el día de la mamá. ¿Y usted se de acuerdo con esto? ¿Socialmente hablando? Pues estamos más con la mamá que con el papá, ¿no? O sea, yo pienso que sí es festejar más a la mamá. ¿Piensa que es justo? Sí. Yo creo que también los padres tienen derecho a ser homenajeados, porque aunque hay algunos malos, sabemos algunos menos malos y hay otros excelentes, ¿no? Yo creo que es justo en la medida del cariño y reconocimiento familiar. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Aguar.